Una campaña atípica, unas elecciones atípicas y aún después del 3 de noviembre, una transición atípica. La pandemia modificó la manera de hacer campaña y puso a prueba el sistema de votación por correo en el país, lo que generó el constante cuestionamiento de Donald Trump al proceso electoral antes, durante y después de la elección. Con proyecciones que le daban más de 270 votos electorales necesarios al demócrata Joe Biden, el ex vicepresidente aceptaba su victoria prometiendo un gobierno para todos los estadounidenses. Busqué este cargo para restaurar el alma de Estados Unidos, para reconstruir la columna vertebral de esta nación, la clase media y para hacer que Estados Unidos sea nuevamente respetado en todo el mundo. Lo que siguió fue una batalla legal por parte del presidente y candidato republicano que puso a prueba la legitimidad del proceso, rompiendo la tradición de una transición pacífica del poder en Estados Unidos. Pero creo que habrá un montón de cosas pasando de aquí al 20 de enero, muchas cosas. Un fraude masivo ha sido descubierto. Pero una y otra vez, las Cortes de Justicia de los Estados en cuestión rechazaron las acusaciones de Donald Trump. Los tribunales concluyeron que ninguna de las denuncias tenía bases legales para cambiar el resultado electoral. La masiva participación del electorado, por encima del 65 por ciento, rompió los récords de participación registrados en más de 100 años. La entrante a administración de Joe Biden también representa hitos. El demócrata será el presidente con más edad en llegar a la Casa Blanca y será el primero con contar con una mujer y con raíces afroestadounidenses como su fórmula vicepresidencial. Donald Trump, por su parte, rompió también la tendencia de reelección, convirtiéndose en el primer presidente en fusiones en casi tres décadas, que no asegura un segundo término consecutivo. El proceso electoral será sellado el 6 de enero por el Congreso con la certificación y oficialización de los resultados emitidos por el Colegio Electoral. Biden se juramentará como el presidente número 46 de Estados Unidos el 20 de enero a mediodía. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.